¿Estás trabajando? Por un espejo de tu gloria Por un niño con alma No lo daría, no importaría Lo que tengo que guardar Lo que tengo que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu ganancia De tu poder Hambre que duele Que desilita Que desespera Oh, sí Voy a vivir en tu momento Por un instante de tu amor Por un espejo de tu gloria Por un minuto nada más No lo daría, no importaría Lo que tengo que guardar Lo que tengo que esperar Lo que tengo que esperar COSTA, en mi barrio Yo no voy a vivir en tu bendito O la verdad danza Lo que tengo que esperar Y mi peace que duele, que desilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría, lo que tengo que pasar, lo que tengo que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu pragancia, de tu poder. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu pragancia, de tu poder, que de hambre se duele, que desilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu pragancia, de tu poder. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu pragancia, de tu presencia, de tu presencia, de tu presencia, de tu presencia. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu presencia, de tu presencia, de tu presencia, de tu presencia. Tengo hambre de ti, que desilita, que desespera por ti. Por fin, por fin, por fin, tengo hambre de ti De ti, de ti, de ti, de ti Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 thank you, Jesus, aleluya Oh, aleluya, you are good, Jesus, aleluya Oh, mi alma es ganada, aleluya Oh, Dios de los divinos, aleluya Oh, I love you, Jesus, aleluya Oh, I want more, I want more of you, Jesus Aleluya, yo quiero alecí, Señor, aleluya Aleluya, fuera mi vida, Señor, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya